Gracias. Sir, lekshneikal mhelea chakala pe kisi burtti ke saath hota, tu mereu paati ko bhe gheri galaga? Adi, dhe, nenii co bachchi hai, us burthe ko kya hooga? Ab ujha nipo, I am brifty. Adi, kya nahi reach, uki bachchi ke saath chakala saako? Naya, aah iha, akkurah nahi, never… Adi, pere cara qua narki oa chiz aay, ea, it's a shame! Bacha ra pa, jale? I am righto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?